¡Suscríbete al canal! 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 ¿Querida? ¿Querida estás durmiendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡No! ¡Dobla espada! ¡Dobla porque armole! ¡Así luego de golpe! ¡Nunca más llega tarde! ¡Siempre ahora, temprano! ¡Aro! ¡Aro! ¡Andoraza! 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 ¡Ah! ¿Perdón? ¿Qué querés que te diga, pájaro? Vos querés mucho a tus hermanas. Pero cuando falta tu tía, el programa se viene abajo. Puede ser, pero la idea de transmitir desde su propia casa puede llegar a ser impactante. Sí, sí. Además, es una excelente oportunidad para conocer la cara de Armando. ¡Claro! Yo voy yo a ti. Abriendo, querido. Mire, yo le decía que la cara de Armando no es su problema. ¿Por qué mejor no se compra un espejo y se fija que puede hacer con la expresión pusilánime de la suya? ¿Eh? Pero tú ya caes acá. ¿Cómo que va acá? El que me acaban de decir que van a transmitir desde tu casa. No, no. Lo que pasa es que tuvimos un inconveniente reci... Mire, Marito. Mire, mi querido Marito. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y últimamente, usted está chingando de lo lindo. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Resulta que Armando salió y mamá quedó sola en casa y vos sabés cómo es mamá. Cuando llegamos con lo de la televisión, se puso como loca. Cosa que le cuento, no le cuesta demasiado. Mira, este aquí que clavó las puertas y nos amenazó a todos con romper toda la cristalería de la casa. Así que, querido, hasta que no lleguen los del neuropsiquiátrico y la calmen, no vamos a tener más remedio que transmitir desde acá. Sí, pero usted acá no vive. Pero esta casa es mía, mi querida gorda. Así que vamos, aire rapidito, moviéndose que yo tengo que trabajar y... Ah, Marito, dígame, ¿qué pasa con el camarógrafo? Sí, sí, venía con Volterio en la camioneta. Deben estar por llegar. De todas maneras, todavía estamos a tiempo, podemos volver al canal. Y usted todavía está a tiempo, mi querido Mario, de estudiar una carrera o de buscarse otro empleo. Porque usted se cree... Dígame, ¿usted cree que yo hago esto de gusto? ¿Que yo lo hago porque me da placer? No, mire, mire un poco de televisión y fíjese que en todos los programas están cambiando justamente la programación, ¿se entiende? Telfe Televisión Fenomenal presenta el nuevo éxito en programas infantiles. La hora de los changos. Toda la alegría y la diversión con nuestros entretenimientos. Poniéndole los cuernos a la vicuña y la ronda redonda. Llegó la hora de los changos. Preparen charanco, vamos a jugar. Sí, venimos también y jugá con nosotros. Sí, retire sus entradas lunes a viernes en el Cerro Pascual. Cornilla derecha. Venga, se la van a pasar re divertido y re lindo. Llegi. Gracias. Joy, te felicito. Es la mujer que estabas necesitando. Hermosa, realmente hermosa. Sinceramente, sos la cuñada que estaba esperando. Te felicito. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, esto no terminó. Recién comienza. Y cuando papá Libonatti se entere que ella no es la futura cuñada, sino la novia de su hijo. Los Libonatti. Este viernes a las 21 en Canal 13. Impulse Colors. Tu color interior. M.G. Simplemente calor humano. Kevin Costner. Es Robin Hood. La leyenda. El héroe. La gran aventura. La acción. El romance. Kevin Costner es... Robin Hood. El príncipe de los ladrones. Por ser una ama de casa moderna, NC Max le dedica este espectacular concurso. Participe recortando la aleta superior del envase y envíelo a casilla de correo 4200 correo central. NC Max desea obsequiarla con fabulosos premios. Con NC Max ganará en limpieza y en premios. Usted, por muy poca plata, puede disfrutar de un buen disco. Supermercados disco. El disco que les gusta a todos. Y ahora, con su tarjeta Visa, usted también puede comprar en disco. No, no, no soy perfecta. La piel siempre tiene imperfecciones, pero a mí no se me notan porque yo uso Angel Face. Además, me da el color que me gusta y no parezco maquillada. Y así cuando todos me miran, es natural que me vean perfecta. Conmigo no van a jugar estos giles. ¡Todos contra la pared, Canejo! Las mujeres son cosas de guapos. Susana Jiménez y Moria Kazan juntas. Y los guapos, que menos que Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Las mujeres son cosas de guapos. Una película de Hugo Sofovich en las películas de Olmedo y Porcel. Este viernes a las 22, en Canal 13. Ay, debe estar pasando algo ahí dentro, ¿no? Pero, María Julia, ¿para qué nos vamos a preocupar por lo que está pasando ahí adentro si nosotros estamos aquí, solos y afuera? Ah, tiene razón, Feli. ¿Por qué no dar lugar a esta pasión desenfrenada? O que no hizo esto? Cómo. Tendrán. ¿No? ¿Qué había habido? Tendrán, ¿no? ¿Qué ha sido? Tendrán, no? Tendrán, no. Tendrán. Tendrán. ¡Buenos. ¡Buenos. Ayuda, por favor, alguien que me ayude, por favor, quedé atorada. Atorada, sí, quiero ayudar, pero ahora ya, mira, televisión es mejor, divierte más, sí. ¡Ah, sí! Buonanotte, ¿seí contento? ¿Seí contento? Yo no, ¿sabes por qué? Porque hoy me estoy preparada, sí, calada, he hecho peinado nuevo, posto gli ari en el supralacapelli y mi marido, a las 9 de la noche, como mi había dicho, no es venido, son las 4 de la mañana y lo estoy esperando. Adiós, yo pensé, ¿qué hacer con el porco esporgado, repugnado, de mi marido no soy venido? Adiós, vamos a hacer una receta fabulosa. Como podéis ver, aquí tenemos necesidad de un balde, ¿no? Un balde pieno de agua, pieno de agua que tomberá sobre la cabeza de mi marido cuando arriverá. Cuando arriverá sobre el balde de la puerta y después le hago el faccio, le hacemos una mezcolanza propiamente per sporcare la tuta a testa del mi marido ascheroso. Había bisogno de agua, habíamos bisogno, después, crema de late, farina, bianca y leudante, como siempre, bianca y leudante, farina. Y luego hacemos la preparación de la mezcolanza sobre un cartón rondo que no tengo, porque el asistente cuenta que es faciado, ha faciado y luego lo tengo a la gestión. Ahora hacemos, prendamos el luopo y antes de partirlo, el polito está a casa, ha partido un cascarón, pero no, el polito no responde, después hacemos la sporcacción del luopo, en la supratesta le ponemos, después le ponemos dentro de la bola, hacemos una mezcolanza con las manos, en Italia hacemos la cocinación con las manos, ponemos la crema de late, crema de late, muy importante, hacemos la mezcolanza y después, muy importante, hacemos la farinola, farinola, mettiamo sopra la testa del luopo rondo, facciamo una mazza omogenea e dopo facciamo un nebole, un nebole, perché come non ho il cartone rondo, non possiamo mettere nel cartone rondo per sportare la faccia del mio marito. Adesso facciamo una bola, un bola con un buco, il buco facciamo nel centro para, ah, la tapina, pensaron, e adesso guarda cosa succesa quando il mio marito arriverà, il mio marito non si sono mogiato tanti, adesso per sporcare la viva testa facciamo una sporcanazione e adesso tutti contenti, e adesso posso sognare con il Angelini, adio. Io solo se lo che mi piace. Dammi la manito querido, pajarito, he decidido tomar cartas en este asunto, porque el asunto de tu hermana, valga la redundancia, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, así que estuve pensando, eh, que sería muy interesante que ya que este meleco de las personalidades de tu hermana, fue a partir de que los cabezas frescas de tus padres las dejaron mirando televisión, lo bueno es cortarle los víveres y ya, de golpe y porrazo. Océano. Océano pacífico querido, quien te dio permiso para interrumpirme cara de flan, así que quietito y en el molde. Basta de televisión, se terminó, se finí no more caput. Lectura. Lectura, ¿está claro? Bueno, así que me hacen leer, cualquier cosa, cualquier cosa, que lea las aventuras de Sandokan, la vida secreta de Matajari, que lea cómo hacerse rico en un minuto, cualquier cosa, pero que lea y ustedes me la controlan todo el tiempo, si no van a tener que vivir en carne propia la leyenda de Manco Capac. ¿Eh? ¿La conocen? No, no, yo no la conozco. No me extraña querido, con esa carita de pusilánime que tenés, que sepas tu propio nombre, eso ya es bastante raro en vos, ¿eh? Bueno, Manco Capac era un indio divino, indio fabuloso, fuerte, enérgico, un indio maravilloso, pero este aquí que un día le cortaron un brazo. Claro, a partir de ese momento lo llamaron Manco. Pero muy bien, diez felicitados. Siga así, mijito, qué imaginación, qué vuelo. Bueno, que yo no me entere que mi sobrina estuvo mirando un solo minuto de televisión, porque si no, a ustedes en vez de llamarlos Manco, los van a llamar Capac, ¿está claro? Clarísimo. Bueno, a ver pajarito, andate a la cocina a ver si me hacés un tecito, porque me siento bastante mal, estoy a punto de caer en una gripe. Y vos, este querido, ¿cómo era que te llamabas? Fojas, eh... No, Rojas. Rojas, claro, querido Rojas Fojas. A ver si me ponés un poquito en la televisión, a ver si me da una idea para curarme este resfrio espantoso, ¿cómo está por venir? Y comenzando con nuestro desfile de hoy, vemos a Cristine. Cristine luce una encantadora tos seca. Gracias, Cristine. Ahora es el turno de la velle de nuit, que nos deleita con un encantador estornudo a la francesa. Gracias y salud. Y ahora, llega el turno de Roxana, que luce para nosotros una bruta disfonía. Sí, tío, tengo la puña láctima. Gracias, Rojas. Gracias, tío. Gracias, tío. Y como broche de oro, vemos a Adela, que nos muestra un clásico y señorial, pago cardíaco. Gracias, Adela. Yo solo sé lo que me pasa. Todo sucede al despo... Este sábado, las 9 y 45, la gran final de Wimbledon. Gabriela Sabatini, Steffi Graf. En directo, desde Londres, temprano en la mañana. Por Canal 13, no se pierdan las alternativas de esta final histórica para el tenis argentino. Sabatini, Graf. Graf, Sabatini. Y todos junto a nuestra Gabriela. 10 menos cuarto, 9 y 45. Vamos, Gaby. Para vos que querías más, mucho más, ya comenzó a alcanzar una estrella 2. Más espectacular todavía que la primera. Lorena ya está en Europa. Eduardo está armando su nuevo conjunto. Y ahora apareció Jessica. Esa piba nueva que... No, no te contamos más. Alcanzá tu nueva novela para vos que querías mucho más. Alcanzar una estrella 2. De lunes a viernes, siempre a las 17 en Canal 13. ¿Pensás que el problema de tu crema para el cuerpo es la grasitud? Descubrí ahora Johnson's Body Milk. Sus componentes naturales cuidan tu piel, devolviéndole toda su suavidad. Sin dejar sensación de grasitud. Johnson's Body Milk. Les presento a mi novia. La conocí cuando era así de chiquitito. ¿Te acordás? Fue una gran fiesta. Él no se movía de la mesa de los chocolates. Se comía todas las tortas. Y los panqueques. La fundió. Mamita, qué postres. Y todos con chocolate, Águila. Siempre fue un enloquecido del chocolate. ¿Ves? De nuevo te lo comiste todo. Siempre igual. Nunca me dejás nada. Bueno, es que... Es que a mí siempre me gustaron las rubias. Águila, el nombre del chocolate. Polígrafo. Redondo, no cuadrado. Silvapen Rock. Es una locura. Nightcap, nightcap. Son pura acción y puro algodón. Por eso no se deforman ni destinen. Nightcap, nightcap. Medias Nightcap. El salto más alto en calidad. Hola amiga, ¿sabía que ahora me dedico a la magia? Y ya apareció mi libro con recetas para llegar a fin de mes. Magia pura, recetas baratas, fáciles, divertidas. Pruébelo y a fin de mes me cuenta. Y va la naturaleza de un modo diferente. Revista Weekend. Trekking, turismo, pesca, náutica, caza, buceo. Y este mes, cinco propuestas turísticas para las vacaciones de invierno. Y todo para pescar pejerreyes de costa. Revista Weekend. Para vivir mejor. Por si no se han dado cuenta, estamos en la onda de la música. Llegan las tortugas ninja a la Argentina. Rafael, Donatello, Michelangelo y Leonardo, junto con el maestro Splinter, April y Destructor. En un show con toda la acción. La música que las tortugas pueden brindar desde el 5 de julio en el Luna Park. La presión hidráulica desciende rápidamente. Prepárese para descenso de emergencia. Muy bien. ¿Vamos a aterrizar? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? No comprendes, aterrizaremos en Rusia. Avise a la embajada norteamericana que estoy aquí. Soy ciudadano norteamericano. Lo que usted se considere no nos interesa. Aquí solo es un criminal. No podemos quedarnos así. Él ya es norteamericano. Pero a los soviéticos, ¿no? Mikhail Baryshnikov, en Sol de Medianoche. Este lunes a las 22 por Canal 13. Que sigue estrenando. LS85, Televisión. Canal 13. Muy bueno. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de Barbie? Barbie Aqua Magic. Con el agua su... Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo anda la cosa? Ah, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Estamos leyendo. Ah, sí. Muy bien. Realmente lo felicito. Pero, ¿cómo? Televisión. ¿No miran más? No, no, no. La televisión idiotiza. Ah, claro, claro. Vos miraste mucha televisión, ¿no? Discúlpeme, viejo. Perdón, perdón. Pero yo no puedo creer que la lectura los haya llevado a deshumanizarse tanto que no puedan mirar televisión. ¿Alguien tiene idea de qué habla este individuo? Ah. No le hagas caso, Jazmín en botón. El nivel de vulgaridad de este ser humano es francamente deplorable. Coincido con el encargado. Muy amable. Ay, Feli, cuando te dicen encargado, a mí me hace sentir una sensación tan fea. Como carne de gallina, mi Dios. Bueno, bueno, bueno. Entonces déjese de cacarear y prendamos la televisión, por favor. Perdón, perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora el rating lo van a medir personalmente? Pero, viejo, ¿cómo no saben? Después de todo, Judit es de la familia, ¿no? Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver Judit con la televisión? Pero, por favor, viejo. Judit participa esta noche en la televisión en el programa Juventud Concursante. Mirá, Marito, Judit está leyendo en su cuarto, como todos nosotros. Aquí la televisión no va más. Perdón, ¿no? Yo no quiero echar más leña al fuego, pero Judit salió. Ah, sí, sí, de verdad. Yo la vi salir con la chica y el muchacho que sale siempre. ¿Y por qué no me avisaron? Porque estabas leyendo. Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Miren que ya debe estar por empezar, ¿eh? ¡Prendamos la televisión! Gracias, gracias. Bueno, quería agradecer muy mucho a todos los que hicieron posible que nosotros estemos en este momento presentes en este estudio. Gracias, Jessica Judit. Te apreciamos mucho de corazón. Y además, quería dejar muy en claro una cosa, que es la siguiente. Si bien en este momento nosotros estamos formando parte de la televisión, queremos dejar muy en claro que nosotros no estamos de acuerdo con la misma, porque nos parece que es una cosa de la Resociedad de Consumos. Sí, es verdad. Y además, queremos aprovechar esta oportunidad para mandar algunos saludos. Es verdad, Sandra, me había olvidado de los saludos. Además, también me olvidé de decir que ella es Sandra. Gracias, Judit. Ella también se llama Judit. Ah, es verdad. Nosotras somos compañeras de estudios, pero fundamentalmente somos amigas. Es verdad. Yo pienso que la misma clase de amistad que yo tengo con David. ¿Con David Tenenbaum? No, con David Carlenstein. Perdón, pero a mí no me presentaron. Bueno, es verdad. Sigamos con los saludos. Bueno, a los chicos de quinta y tercera, del Instituto Jaime Blomstein, al señor Baltasar, que nos prestó los bombachudos de gimnasia. Y las medias. ¿Qué decís, Judit? ¿No recordás acaso que las medias las continuamos a comprar nosotros con plata en nuestro bolsillo? Es verdad. Me había olvidado. Además, las medias eran recoras y a mí se me rompieron. Y se me hizo un agujero justo en la punta del dedo gordo y ahora me toca con la zapatilla. Me había olvidado. También se olvidaron de presentarme a mí. Es verdad. Yo me llamo Diego. Ay, Diego, cortala. Todos sabemos que te llamás Diego. No seas redundante, Diego. ¿Te hago un saludo con Mambar? Yo no me acuerdo de ninguno. Tampoco te acordaste de presentarme a mí. Ay, Diego, cortala. Cuando venís a la televisión realmente te pones estúpido. Todos sabemos. Además, Diego, no te pido que cambies. Lo único que te pido es que madures. Ah, no digas así, Judith. ¿Por qué Diego sale conmigo? Sí, ya sé, pero yo no le estoy pidiendo que cambie. Le pido solamente que madure. ¿Y vos qué sabés si yo quiero que madure? Es verdad. No debería meterme en esto. ¿Con decirle se llama Diego? Che, no sé si te enseña el de allá. Sí. Sí. Discúlpeme, a mí me parece que no deberíamos parar el tiempo porque estamos en la TV. ¿Qué es verdad? Yo qué sé. ¿Empezamos? Sandra, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, pero primero me parece que tendríamos que explicar lo que vamos a hacer. Es verdad. Lo que vamos a hacer es una dramatización. A mí me parece que tendríamos que aclarar cómo se nos ocurrió. Ay, Diego, no digas así porque vos no estabas el día que se nos ocurrió. Se nos ocurrió a nosotras solas. Es cierto, Diego, no podés ser tan impune. ¿Cómo podés decir una cosa así? ¿Vos dónde estabas ese día, Diego? No me acuerdo. Yo tampoco. ¿Nos has enseñado de nuevo? ¿Qué querrá? ¿Qué sé yo? Mejor empecemos. ¿Cómo tal? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a aclarar lo que vamos a hacer. Bueno. Lo que vamos a hacer es una dramatización basada en una vida real. Una vida real que se basó en un poema. Un poema que se basó en una obra. Esta obra se llamaba Un tranvía llamado Deseo. Y nuestra versión se llama Un colectivo llamado Diego. Yo soy Diego. Sí, y Diego vendría a ser que hace de colectivo. No, hace de colectivero. Bueno, hace de colectivero del colectivo. Bueno, dale, ya sé del que maneja. Bueno, lo que estoy diciendo lo estoy explicando para que la gente lo entienda. Bueno, empecemos. Sí. Ahora vendría a ser que estamos en la calle. Estamos en la parada del colectivo. Sí, estamos las dos paradas. Empezar. Blanche, me parece que viene el colectivo. Es verdad, Estela, hagámosle señas para que se detenga. Bueno. Parate, Estela, te va a pisar el colectivo. Subam. Usted es una bestia. Ah, no, discúlpame. Diego. Evidentemente, el destino quiso que nos reencontráramos en un transporte público de pasajeros. Blanche, no se puede hablar con el chofer. Está prohibido. Hola, Diego. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. ¿Cómo pudiste olvidar nuestro amor? Corriéndose el interior del coche que hay lugar. Bueno, ¿hacemos la parte de las sillas? Dale, bueno. Porque ahora viene a ser que estamos... El colectivo se ve desde elante. Acá está bien. Es como si se viera de frente. Claro, de frente. Bueno. Arranca, Diego. Sentada en el colectivo, pienso, ¿cómo es posible que haya podido distanciarme tanto de mi hermana? Yo también a veces pienso. Es verdad, todos pensamos porque es como un símbolo. Yo también pienso, ¿cómo una persona como Diego puede estar haciendo un papel? Es verdad. Chófer, nos bajamos en la esquina. En la esquina no hay parada. Pero nuestra amistad es mucho más grande que cualquier parada. Blanche, quiero que me perdones por haberme distanciado así de vos. Yo también. Y yo de las dos. Bueno, bajemos. No, mejor cantemos. Bueno, ¿me das la guitarra? Gracias. Te doy el tono. Bueno, ¿me tienes el osito? Bueno, que mire la cámara. Adiós. Adiós. Yo digo que no saquen la cabeza, que no abran ventanillas cuando invierno es. Y aunque tenga que viajar, yo colgada viajaré. Y cuando bajemos, terminarán esta canción. ¡Gracias! El dolor de cabeza, una pesadilla sin remedio. Afortunadamente, ahora existe Nodolex, una potencia contra el dolor de cabeza. Nodolex tiene paracetamol, el analgésico más utilizado en los Estados Unidos de óptima tolerancia gástrica. Nodolex de vagó, lo único que lo devuelve a la normalidad. Empieza la diversión. Una cadera. Creo que se da buena idea obligarla a leer. Bueno, yo tampoco, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Órdenes o no órdenes? Sí, claro, pero yo creo que había que seleccionarle un poquito más el material de lectura. ¡Ah! Me parece que hemos hecho mal, Johnny, en dejar que nos roben la carreta. ¡Ah! No te preocupes, mujer, no te preocupes, ya todo se va a arreglar. ¡Arriba las manos, torasteros! ¡Entreguen el dinero! ¡No lo haré! ¡Muy bien dicho! ¡El dinero lo llenaremos de plomo! ¡Ah! Entonces, sí lo haré. ¡Muy bien dicho! ¡Vamos, el dinero! ¡Pero qué dinero! ¡Si el dinero que teníamos se lo han robado los otros que han venido antes! ¡Elijan la vida o la bolsa! Bueno, a ver, fíjate, fíjate ahí. No, que no nos queda nada, mujer, si nos robaron todo. Fíjate, a ver si te queda algo para... ¡No me queda nada! ¡Para dónde estás forajido! No te queda nada. ¿Escuchas eso, Billy? Parece música, Frank. ¡Ah, gracias, señor! ¡Son ellos! ¡Gracias! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Nosotros! ¡La tenista solitaria y su inseparable coach, el Indio Turiaco! ¡Mejor larguémonos, Billy! ¡No seas lobo, Frank! ¿No te das cuenta que están desarmados? ¡Más que desarmado, nena! ¡Te doy un raquetazo que te rompo! ¡Te vuelo la cabeza y sabes dónde la vas a tener que ir a buscar! ¡A la cota! ¡Qué mozave, Estefa! ¡Raquetazo más rápido del oeste! ¡Sí! ¡Eso lo veremos! ¡No! ¡Olé, Chiva! ¡Calenchu! ¡Oye, Frank! ¡Contéstame! ¡Contéstame, Frank! ¿Qué te ha pasado, Frank? ¡Increíble! ¡Lo mató con la devolución de su propio disparo! ¡Todavía! ¡Calenchu, pido Chiva! ¡No esperes que te conteste porque ya se murió! ¡Ya lo maté! ¡Nos ha salvado la enmascarada! ¡Mascarada serás vos, nena! ¡Qué es lo que sí! Y vos rendite, porque si no, te voy a matar también. ¡No, no! ¡Sí, también me rindo! ¡Te voy a dar un revés que te voy a volar así! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! ¡Ya bien! ¡Le ganamos! ¡Salchichas con puré! ¡Sí! ¡Eh, oh, eh! ¡Salchichas con puré! ¡Sí! ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! Bueno, listo. ¡Caletoria, trae los caballos, así nos vamos! ¿Y yo cómo sabí dónde los ataste? ¡Oh, no es cierto que había que atar los caballos! Bueno, entonces nos vamos a ir a pata. Bueno. ¡Ya, Silvia! ¡Ju, ju, ju! ¡Chau! Pobrecita. Debe estar soñando con el oeste. Seguro. Hemos llegado a algo a estrella, con Santa Cicabalcar. Nos bajamos del caballo y la cantina a festejar. Luchamos contra los indios y nos hicieron disparar. Despedimos sus pelucas, no nos las quisieron dar. Flor de vida para acá, pelería para allá. Dando vueltas y chocando para poder escapar. Juan acá me siempre sin parar, porque no le gusta cabalgar. Vino del desierto con sus pas, pero se quedó a vivir acá. Vino en una larga caravana, en una carreta, diez hermanas. Una era francesa, otra coreana. Llegaron todas juntas a Alabama. Cristina iba para allá, Ruth y Vesquen para acá. Y con Juan y sus hermanas todos vamos a bailar. Día que iba para allá, y Ruth y Vesquen para acá. Día que iba para allá, y con Juan y sus hermanas todos vamos a bailar. ¡Uh, uh! Yo sola sé lo que me pasa. Todo sucede al despertar. Cuando... ... Gracias por ver el video.